Con el cuchillo afilado y mi R de huevitos Paso y vengo a todos lados, mi nombre no se los digo Me dicen el capitán del sur oriente, mi amigo Soy gente de diecinueve, no me reservaré nada Que me gusta la pelea, yo peleo por la causa Y donde me cuelgue el cuerno, traigo los que me respaldan Que soy bravo no lo niego, pero corazón sincero Pa' mi la vida es regalo, pero como quiera juego Las balas pasan zumbando, por ahí traigo unos videos Muchos que me andan buscando, así mismo lo regreso A balazos es mi modo, y soy compa y palapoyo Mi mano estará bien firme, con todo el grupo escorpión Declaro soy capitán, y soy del cartel del golpe Y mi pechera ajustada, por el viejo damos todo Y el miedo corre en la sangre, pero de los que me miran Yo no soy ni un mitotero, por lo que hablo me hace esquina Y cada bala tirada, experiencias de mi vida De la doscientos a soto, me miran en caravana Tengo muy buenos recuerdos, de valientes que descansan Como aquel dos nueve nueve, el carnal se la rifaba De bota negra y chaleco, de las fuerzas especiales Con olor a LV, y deporte elegante Si estamos celebrando algo, de diseñador mi traje Mi familia los adoro, ellos son mi gran tesoro Mi mujer y mis pequeños, sin duda yo los valoro Y espero verlos de viejo, es lo único que añoro Si señor soy capitán, pero el barco tiene mando El diecinueve en mi pecho, pero el número romano